¿Qué es el Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué es el Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué es la responsabilidad que se le puede atribuir al ministro frente a este tipo de cosas? Le quiero dar el espacio para la edificación de los que protestan o de los que organizaron la jornada de protestas. ¿Qué responsabilidad puede tener el ministro frente a lo que ha ocurrido? No digo absolutamente ninguna, Dani. No digo absolutamente, pero en término directo, ningún tipo de responsabilidad porque yo no administro ninguna distribuidora. No soy el superintendente. No determino manejo resoluto sobre tarifa eléctrica, ni gestiono tampoco operativamente ninguna empresa distribuidora. Y el ministerio, ni yo. De manera que eso es traer mi nombre y mi condición ahí es un poco, en cierto sentido, traído por los pelos. Lo que creo es, no quiero decir que no tenga ningún vínculo con el sector eléctrico. Lo que yo creo es que detrás de todas estas protestas, si no de todas, por lo menos en algunos casos, se cuelan a veces proyectos de oposición o de ataques personales o relativo al cargo, por aspiraciones de algo, etcétera, etcétera. Agosto está cerca. Y hay una campaña, que yo no voy a decir campañita, pero una campaña contra mí desde que yo llegué a la posición. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Lo que sí yo fui que planteé, en términos ya generales, en lunes, salió publicado el martes temprano, en todos los medios, bueno, mi opinión y mi parecer de que las circunstancias económicas del país y mundiales y los elementos que determinan, no solamente el precio de electricidad, sino de muchas de las cosas que hacen la vida cotidiana, ese movimiento hacía que era ocasión de hacer una revisión del proceso. El planteamiento original ciertamente fue suyo. Ese fue mi planteamiento, pero quien después formalizó ese mismo martes, más adelante, la decisión que conocemos de suspender el aumento de tarifa y de eventualmente después hacerle la devolución de lo que se había pagado, lo que respecta al último aumento a la población, fue el presidente Luis Abinader. Lo que pasa es que la soga parece que se parte por lo más delgado y a mí es que me quieren adjudicar casi toda la cosa. Pero yo quiero decir... Le quieren pegar lo malo a usted. Yo quiero reiterar que el ministro de Energía y Minas no es el gerente de EDE Norte, ni de EDE Sur, ni de EDE Este, ni es el superintendente de Electricidad. Yo no... Tampoco el administrador de Punta Catalina. Yo no soy tampoco el administrador de Punta Catalina. Repartan la carga. Yo no tengo responsabilidad directa. Pero, ministro, todas esas instituciones tienen que rendirme un informe a usted. Y hay una serie de acusaciones a mí que son absolutamente exageradas y algunas cosas injustas. Esas instituciones no les rinden un informe a usted de todo lo que hace. Perdón. Esas instituciones que usted mencionó. Sí, nosotros estamos informados, estamos en contacto, tenemos relaciones, participo en reuniones con ellos, etcétera, etcétera. A lo que me refiero es que yo no puedo, por ejemplo, determinar en ninguna de esas empresas, nombren a fulano o saquen a fulano, operen esto de esta manera o aquello. Yo participo en las discusiones estratégicas, de políticas, etcétera. En el gabineto eléctrico, en algunos consejos que yo voy, no normalmente, pero algunas veces voy, pero no soy el jefe operativo de ninguna de esas empresas. ¿Quién preside hoy el gabinete eléctrico, ministro? ¿Quién preside hoy el gabinete eléctrico? Bueno, yo asumo que lo seguirá haciendo, digo asumo, porque no ha habido todavía un anuncio oficial. Joel Santos. Pero sigue siendo el ministro de la presidencia, Joel Santos. Mire, hubo una, perdón, Oscar, hubo una decisión, parece que del viernes, no muy conocida todavía, de parte del presidente de la república, designando unos procuradores adjuntos en el consejo unificado de las Ede. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, fíjate, con relación a las distribuidoras, particularmente el servicio de distribución de electricidad y la operación de las distribuidoras, yo debo decir lo siguiente, y quiero que me permitan esta aclaración. Hombre, el sector eléctrico tiene tres eslabones básicos, que lo he dicho muchas veces, generación, transmisión y distribución. Si queremos hablar del sector eléctrico, es de los tres temas. Nosotros hemos estado trabajando intensamente, ustedes saben, en todo lo que se refiere a generación, la expansión, licitaciones, las renovables, etc. Se está en marcha, se está desarrollando un plan de expansión de transmisión. Entonces, era plan de este gobierno, de nosotros, una estrategia de inversión y de reconversión, si se quiere, de las distribuidoras este año. Ahora, ¿qué sucede? Que la crisis de los combustibles y la guerra de Ucrania disparó los gastos operacionales en términos de compra de energía de la distribuidora de un modo que entre enero y mayo de este año, si usted lo compara con enero y mayo del año pasado, la factura de compra de energía de la distribuidora creció en casi 14 mil millones de pesos, es decir, 248 millones de dólares. La diferencia entre la factura de compra de energía de enero a mayo de este año y la factura de compra de energía de enero a mayo del año pasado. Esa diferencia de casi 14 mil millones de pesos, en gran medida han tenido que absorberla. La misma distribuidora, es decir, el gobierno, aparte del subsidio regular que se le da al sector eléctrico. Y ahí se dificulta y se dificultó los fondos de inversión en las cosas que hay que invertir en las distribuidoras. Ahora vamos a poner en marcha con unas inversiones que vienen, que se han aprobado, un poco modestas, pero importantes, para concentrarla en la calidad de las redes, transformadores, etc. Pero además, en algunos movimientos para agregar más concentración de esfuerzo en el sector a nivel de gestión. Y fíjense que se ha designado a Manuel Lara como presidente del Consejo Unificado de la Sede para que se dedique tiempo completo a esa actividad, ya que el ministro de Negemina era honorífico, pero no podía dedicar todo el tiempo a esa tarea. Y entonces, habían dos posiciones vacantes en el Consejo Unificado de personas que habían renunciado. Miembros del Consejo que han renunciado el año pasado y este año. Y entonces, se pasaron a ser completadas esas posiciones. ¿Alguna razón para que sean procuradores adjuntos? No, eso no conozco ninguna razón, porque pueden ser abogados, pueden ser financiistas, es decir, profesionales. Usted presentó Domingo, ministro, por favor, no hacerte a Carolina que le lleve el suyo. Muchas gracias. La pasada semana, cuando usted hace referencia a esa declaración que usted ofrece, que habla de revisar los ajustes tarifarios, usted realmente también hablaba de revisar el pacto eléctrico. No, fíjese. Fíjese lo que consignaba la prensa. Lo recuerdo porque incluso decía, no, y lo decía en ese momento, aquí, que no hay que revisar el pacto eléctrico para detener los aumentos tarifarios. Esas son medidas, sí, tengo que demutearlo. Es cierto. Gracias. Decía, no hay que tener una, no hay que revisar el pacto eléctrico para detener el aumento, porque eso es administrativo. Y lo que he planteado aquí es que, porque el propio presidente habló también de revisar el pacto eléctrico, y dijo que el 6 lo iba a revisar. He dicho, más que revisar, el gobierno debe cumplir su parte del pacto eléctrico, porque hasta ahora solamente se le ha exigido a la población el sacrificio del aumento tarifario. El gobierno no lo ha hecho. Le pregunto, y aquí voy. Esto era para darle contexto. Usted no rige necesariamente, no administra necesariamente las EDES ni ninguna empresa, pero usted es rector del sector. Por eso usted tiene la información. La pregunta es, ¿ustedes han cumplido? Cuando usted ve los índices de gasto operativo con relación a los ingresos de la sede, gasto en personal, ¿ustedes como gobierno sienten, usted es capaz de decir que han cumplido su parte del pacto eléctrico? Mire, ahí me alegra muchísimo que tú, Oscar, hayas planteado ese tema. Porque es muy rica esa pregunta. Tiene varias cosas. Primero, el planteamiento de la revisión del pacto eléctrico nunca fue propuesto o planteado como una revisión completa del pacto. El pacto está bien, lo que se firmó está bien y su contenido también. Lo que pasa es que uno de los contenidos es la tarifa. Entonces, si tú planteas como signatario del pacto un movimiento brusco de suspensión en cuanto al cumplimiento de ese aspecto, entonces hay que llevarlo también por respecto al espacio donde se aprobó y se designó. ¿Qué es el CES? Pero es para ese aspecto de la tarifa, no para la revisión global del pacto. El pacto en general hay que ratificarlo en general. Está bien planteado y su contenido es correcto. Creo que eso está claro, ¿verdad? No es la revisión de todo el pacto, sino de ese aspecto. En función de la realidad, como dijo el presidente actual. En segundo lugar, Ustedes saben, mejor que yo que son comunicadores, que regularmente la mala noticia es la que más se suena y corre rápido y se conoce. O es la noticia. La buena no es noticia. Entonces, el pacto eléctrico contiene muchas cosas que corresponden a diferentes instancias. Y la principal es la mayoría al gobierno. Y son muchas cosas del contenido del pacto eléctrico que nosotros hemos cumplido y estamos cumpliendo, pero no es noticia. Entonces, la gente considera que cuando se mueve el asunto de la tarifa, nosotros no estamos concentrados en eso. Y resulta que no. Nosotros vamos a presentar ahora en el próximo día, mañana posiblemente lo llevemos a una presentación interna, la relación de los compromisos asumidos por el gobierno en el pacto eléctrico, los que ha cumplido y los que le falta por cumplir, en el periodo para el cual el pacto eléctrico se concibió, que fue seis años. Por ejemplo, parte de esa transformación que nosotros hicimos, la CDE, y de la Unidad Rural Suburbana, la UERS, forma parte del pacto eléctrico, está en el pacto eléctrico. Y nosotros ejecutamos ese proceso de transformación. El pacto eléctrico contiene también la propuesta de una nueva, una reforma, una revisión para la reforma correspondiente de todo el marco regulatorio y legal del sector eléctrico. Pues mire, la semana que viene, el jueves, termina, se va a presentar aquí en el país una consultoría realizada por expertos internacionales con ayuda del BID, por solicitud del Ministerio de Energía y Minas, donde hay una propuesta, un documento de casi 200 páginas, toda una propuesta de marco regulatorio y normativo que contiene la evolución en la experiencia concreta de la reforma eléctrica iniciada en el 1999, con la capitalización y la aprobación de la ley 125.01 en el 2001, que implicó todo un reglamento y una ley. La práctica concreta de ese nuevo mercado eléctrico incluye experiencias que hay que corregir, enriquecer, etc. Y muchas otras cosas más. Entonces, eso es parte del pacto eléctrico. Óigame, usted habló, y yo he escuchado a mucha gente hablar, de que los gastos operativos, los gastos de personal, que no han cumplido con eso. Pues mire, déjeme decir lo siguiente. Visite la página web del Ministerio de Energía y Minas. Búsquese las estadísticas del sector. No lea lo que le dice cualquiera, o le manda a alguien por internet, escrito de manera rápida, y sabe Dios con qué intenciones. Vaya a la fuente original y los datos. Y usted va a encontrar que desde que nosotros llegamos a la fecha, los gastos operativos de las distribuidoras son menores que lo que había en el 2019. Usted va a encontrar que el gasto de personal, el de personal es menor, el ritmo ha sido menor. Usted va a encontrar que el gasto de nómina, los gastos de nómina, bueno, eso no aparece publicado específicamente en los gastos de nómina, pero se los puede enviar, y son verificables. Abiertamente, en el mismo ministerio. Los gastos de nómina son sustancialmente menores. Eso es, independientemente, el pacto eléctrico hablaba de que la relación entre los gastos operativos de personal, proveedores y otros gastos, la suma de esos tres, no todos los gastos, la suma de esos tres, dividido sobre los ingresos de las distribuidoras, debía ser, debe ser, en seis años, al final de seis años, 10%. Ustedes recibieron en 25. No, no, no. Algunos están diciendo que ya tenía que ser 10%. No, no, no. Al final de seis años. Nosotros los recibimos en 25 cuando tú pones todos los gastos. Pero cuando se refiere nada más a nómina, a personal, proveedores y otros gastos, nosotros en el 2020 era 18.5%. Hoy día está en 16.1%. Y eso significa que de aquí a seis años, pues bueno, nosotros podríamos acercarnos a la meta del pacto, que es 10%. ¿Y con monto total? La comparación, disculpeme, ministro, la comparación del monto total, no lo hablamos de porcentaje. Está menor, es menor. En cantidad también. Es menor, porque si tú tienes, esos que yo te digo, que son los proveedores. Porque el monto de la factura ha aumentado. Porque aunque el último aumento se detuvo y se va a revisar. No, pero tú estás hablando de tarifas. Yo estoy hablando de los costos operativos, las empresas distribuidas. Lo sé, ministro. Pero lo que digo, si la tarifa aumenta, en teoría, eso debe verse reflejado en la facturación. Ah, debe reflejarse. Claro. Entonces, como porcentaje, si la facturación aumenta, yo puedo incluso aumentar mis gastos. Pero si la proporción es menor a la monto de facturación, puedo reducir el porcentaje. Vamos a... Entonces, no, no. Yo quiero que tú me dé el dato, simplemente. Yo creo en lo que tú me estás diciendo. No, pero está bien, está bien. El monto total también es menor. Yo quiero que tú sepas que cuando tú hablas de los costos operativos generales, entonces tú tienes que hablar también de lo que gasta la distribuidora en compra de energía. No, pero a esa parte usted señala. Que es muy caro. Personal. Pero bueno, yo lo que invito es no repetir lo que dijo fulano en un artículo que escribió. Que sabe Dios con qué intención lo manipula, lo tergiversa y se sorprende. Hemos incurrido en eso, repitiendo el planteamiento de Adamés Castellano, de Bernardo Castellano. Ir a la fuente de los datos que está publicado y verifique cómo es la evolución. Quizá no es como uno sueña, pero no es lo que se dice, lo que algunos dicen. Pero yo espero que usted hagan eso que usted dijo que iban a publicar los datos. En ese sentido, sí, eso lo vamos a hacer. En ese sentido, nosotros hemos trabajado en un esfuerzo por cumplir con el pacto eléctrico. Más aún, las pérdidas, nosotros las recibimos en el 20, en 33.4, en julio del 20. Cerró julio en 33.4. Hoy las pérdidas, tuvieron hace dos meses en 29, hoy están, creo que el día de hoy, depende, tiene que estar en 30% por ahí. No la hemos reducido como se dice, pero tampoco es peor que como la encontramos. O sea, en el 19, estaba mejor, naturalmente, después de 16 años consecutivos con pérdidas en 34, 35 y 36. En el 19, con miles de millones de dólares invertidos, estaba alrededor de 29, algo así, la pérdida. Nosotros hoy, en dos años, la tenemos en 30%, alrededor del 30%. Tampoco es como se plantea, no es tan peor que como la recibimos. Yo creo que por culpa del ministerio y por culpa de nosotros, hay una desinformación muy difundida en mucha gente con relación a los datos reales del sector eléctrico. y yo digo que eso es verificable. Ahora bien, hay aspectos en los que sí tenemos que mejorar, que tiene que ver sobre todo con inversiones en el sector de distribución y de eso estamos conscientes y tenemos nuestro plan clarísimo de inversión, identificación, la fuente de donde vamos a invertir. Que eso tiene impacto en la cobranza y sobre todo en la calidad del servicio. porque apagones que hay en muchos sectores no son apagones generales, no son apagones por falta de energía, son apagones por averías y por fallas. En muchos equipos tiene mucho que ver con la necesidad de inversión y porque heredamos, no le gusta a la gente que uno lo diga, unas redes de distribución que es un desastre. Entonces, heredamos sobre todo en la región este una red de distribución es un desastre. Pero ya el tema de nosotros no es mirar hacia atrás. Ministro. Sino trabajar para corregir esas cosas y en eso estamos. Al final de este gobierno conforme a lo que han ido haciendo ustedes ya para la parte de generación y poder tener energía pensando en el futuro la energía fría ¿qué se puede decir? ¿Qué puede esperar la gente en términos de generación a partir de lo que ha ocurrido o las licitaciones que se han hecho? Oh, mire, mira, Dani, te agradezco la pregunta. Es un tema fundamental. Miren, señores, la adjudicación de la licitación una de 800 y otra de 400 son 1200 megavatios nuevos que se van a instalar en el país. Algunas comenzarán este año y otras inician la construcción y qué sé yo, en un futuro dos o tres años estarán listas. Nosotros ahí, como hemos dicho en otras ocasiones, vamos a dar un paso histórico porque además se trata de inversiones de más de mil megavatios que va a realizar el sector privado. El gobierno no va a poner un centavo ni va a coger un préstamo ni una deuda, no va a sacrificar ningún centavo el sector salud y educación para la producción. Nosotros lo que vamos es a comprar electricidad y el precio a que ya la licitación llevó a que se va a ofrecer es un precio por debajo de a como se está comprando la energía eléctrica hoy. Y sin un solo escándalo, más aún, empresas que participaron y perdieron públicamente han felicitado al Comité de Licitación y al Ministerio de Energía y Minas por esa licitación. Más de mil doscientos millones de dólares se va a llevar el proceso de... ¿Y en qué tiempo se hará? Eso se tomará mínimo tres años el proceso de construcción. Había un grupo de ministros que entraban a partir de octubre según la comunicación que hubo. 400 megavatios de corto plazo. ¿Sue parte de los mil doscientos? Esa parte... No, las cuatrocientos forma parte de las mil doscientos. Cuatrocientos más ochocientos en Manzanillo es mil doscientos. La de Manzanillo será un tiempo de alrededor de tres años. Más de mil doscientos millones de dólares. Si usted le suma a eso, unos trescientos o algo así que puede tener la de cuatrocientos en cuanto al costo de los equipos y maquinaria, usted está hablando de que hay una disposición al sector de casi mil quinientos millones. pero además nosotros tenemos firmado un contrato por más de seiscientos millones de seiscientos megavatios en renovables. La inversión que se va a hacer entre finales de este año y el año que viene va a ser casi de setecientos millones de dólares. Yo le quiero decir con eso que por la confianza generada por el gobierno de Luis Abinari y por la gestión del sector eléctrico en lo que se refiere a la transparencia y a la seguridad en los procesos de contratación y de licitaciones, el sector eléctrico atraerá al país en los próximos dos o tres años, comenzando este mismo año, en renovables y en térmica, casi dos mil millones de dólares. Eso nunca había ocurrido en República Dominicana. En la República Dominicana, el 16 año corrido, el partido anterior, nunca pudo hacer una licitación de compra de energía y potencia sin involucrar al Estado en deudas extraordinarias y en escándalos. Nosotros lo hemos hecho y lo estamos haciendo. En segundo lugar, el segundo eslabón clave es la transmisión. Ya se inició el proceso de expansión de las redes de transmisión y subestación en el país. Y con el asunto de las renovables, yo le quiero decir que el camino que le espera a la República Dominicana en función de la nueva configuración que no es un evento episodico, por eso se habla de transición energética, es un proceso de tránsito de un Estado energético en función de combustibles fósiles contaminantes hacia un Estado de energía más limpia. Y ese proceso de transición obliga a República Dominicana a apoyarse más en las renovables. Y este es el gobierno que más esfuerzo y más inversiones ha traído en lo que se refiere a energías renovables para independizarnos poco a poco de la dependencia de compra de combustible. Al final del gobierno de Luisa Binader, Dani, y termino aquí este fragmento, al final del gobierno de Luisa Binader, usted lo que va a tener es un horizonte y una realidad de mucho mayor calidad en lo que se refiere a cantidad de energía disponible, a la mezcla con la participación de renovables, a un sistema de transmisión eléctrica mucho más estable y usted puede estar seguro que también vamos a garantizar una mayor transparencia y eficiencia de su sector de distribución porque ese es el centro ahora mismo de la atención principal del gobierno de Luisa Binader. ¿Esa parte de energía renovable, eólica, fotovoltaica, tiene el componente medioambiental positivo pero en la parte que corresponde al ministerio sobre minas, cuando hay la palabra mina la gente está prejuiciada, ¿qué se está haciendo para alinear y que las empresas que se dedican a esto en República Dominicana y las que quieren venir puedan hacerlo acogiéndose a los estándares exigidos por el mundo en sentido general, digamos? Mira, Omar, en primer lugar muchas gracias y saludos a ti y a Gustavo pero en primer lugar nosotros hemos sido muy cuidadosos en cuanto a mantener la garantía de la inversión de las industrias o las empresas en el sector minero en tercer lugar en segundo lugar en el país existe un ministerio de medioambiente cuya ley de medioambiente y reglamentos en lo que se refiere a minería es estándar internacional es muy riguroso esa ley y es el ministerio de medioambiente a través de su regulación la que evalúa la pertinencia y conveniencia de los proyectos de explotación minera fíjate que el caso de la barrigol con la ampliación a partir de la presa de cola tanto medioambiente con el finado Orlando Jorge quien te habla hicimos todo el esfuerzo por lograr una localización de la presa de cola que no tuviera consecuencias negativas y eso lo hemos logrado ahora estamos en un proceso de conocimiento y pronta aprobación posiblemente de nuevo proyecto muy importante en el campo de la minería metálica que van a conocer hacemos reserva de un tiempo posterior se nos terminó ya el tiempo que nos da color visión pero ese es un tema que yo creo que debemos tratar con más profundidad el de la parte minera porque siempre nos quedamos en la parte de energía así que hacemos el compromiso de que vuelva pronto el programa para hablar un poco sobre la parte de la minería que es importante para el país agradecemos muchísimo gusto y yo estoy muy contento con que sea así porque hay nuevos brillos hay nuevos brillos ahora incluso con la cámara minera que bueno